Vamos a platicar de algo interesante esta mañana y curiosamente el título de lo que vamos a hablar hoy yo no siempre recibo un título propiamente de lo que vamos a hablar pero esta vez sí y lo más curioso es que lo recibí en inglés el título y se llama Getting It Out There o sea, llevándolo allá afuera o algo por el estilo y también recibí un subtítulo para el título que tampoco recibo usualmente pero se llama ese subtítulo Un Enfoque Hacia Afuera y eso sí quiero que repita conmigo Un Enfoque Hacia Afuera Normalmente estamos muy ocupados de lo que entra pero no nos ocupamos tanto de lo que sale ¿Cuántos me siguen? Sí, está conmigo hasta aquí De hecho, no es una situación nueva Jesús tuvo que lidiar con ello y lo vamos a ver más adelante y lo vamos a ver más adelante ahí en algunos pasajes pero si usted se ubica en el plano de la actualidad normalmente uno está más pendiente de lo que está entrando y no me refiero solo a finanzas me refiero a lo que está entrando en cuanto a lo que escucho en cuanto a lo que veo sí también en cuanto a lo que percibo en lo natural o en lo económico o en lo material a quien escucho etcétera, etcétera, etcétera pero como que pocas veces nos ponemos a meditar en lo que sale de nosotros así que el desafío que tenemos por delante no solo esta mañana sino que creo que en nuestra vida es ¿Cómo paso de lo interior a lo exterior? hemos hablado tanto tiempo de un depósito un depósito que se está enriqueciendo que nuestro espíritu es un depósito que recibimos que la impartición activa que algo queda en nosotros y eso es bueno pero nos está hablando de cosas que están entrando y que están entrando y luego de un tiempo pues yo creo que es sano preguntarse ¿y para dónde sale todo eso? porque de lo contrario nos vamos a estar como estofando como un pavito y resulta que si eso no sale algo va a estallar así que vamos a ver cómo llevamos las cosas hacia afuera manifestar lo que soy poner por obra lo que recibí caminar en una revelación aún hablar lo que debo decir porque sabe muchas veces ni siquiera hablamos lo que debemos de hablar y eso tiene que ver con lo que sale de nosotros a veces simplemente no hablamos y otras veces hablamos lo que no debemos entonces el punto está en vamos a enfocarnos un poquito hoy en las cosas que salen de nosotros ¿le parece? así que vamos a ir viendo un par de términos clave que nos activan o nos despiertan en aquello que va a permitir que haya un fluir hacia afuera de muchas de las cosas que ya recibimos yo le voy a pedir que usted me acompañe a segunda de Timoteo capítulo 1 del verso 6 al 9 tengo algunas escrituras que vamos a compartir esta mañana la mayoría de ellas las tengo en tres versiones una en inglés en la versión The Voice y dos en español una o dos en español y una de ellas pueda que sea Reina Valera para efectos de que de que no le sueña tan extraño para lo que está acostumbrado y otra es la nueva traducción viviente y bueno vamos a ir viendo un poquito como la cosa cambia según las versiones que leemos segunda de Timoteo capítulo 1 verso 6 al 9 estamos ahí ok dice por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos la palabra clave aviva en esta parte de lo que estamos compartiendo porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos note usted en esta versión unas cuatro cinco cosas interesantes lo primero es que esto de estar apagadito o de estar encendedito no es nuevo Timoteo tenía ya asuntos de este tipo hace cientos de años atrás y Pablo como apóstol y padre se lo hace ver y le dice aviva aviva el fuego del don de Dios que está en ti me llama la atención que es algo que Pablo le pide a Timoteo que haga como dándose a entender que depende de Timoteo poder avivarse ya hace algún año o dos atrás hablamos un poquito sobre avivamiento y como mantenerse avivados yo no sé si usted recuerda cuando compartimos eso luego dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de poder y de amor y de dominio a cuantos les da miedo poder compartir las buenas nuevas o les da pena o les da no sé algo que a veces los congela vamos a ver ¿cuántos sabemos aquí? como ocho o diez sinceros ¿cuántos no tienen problema para compartir la palabra? ¿lo hacen con denuedo? ¿tiempo o fuera de tiempo? no importa quién está por delante si unas quince veinte treinta ok muy bien entonces estamos confiando que si esos treinta hacen su labor entonces la próxima semana el lugar ya está lleno aunque los niños hayan salido entonces dice aquí que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio el verso ocho habla de la vergüenza a veces a veces la gente tiene vergüenza ¿sí? y dice dar vergüenza del testimonio del Señor es decir hay gente que tiene pena de donde viene de donde viene y yo entiendo que lo que Pablo le está hablando aquí a Timoteo es que no se avergüence de decir quién es su Dios de donde él viene ni tampoco de él de Pablo como su padre espiritual que en ese momento estaba preso y que quizás para Timoteo no era algo muy caché decir si mi padre está en prisión quien nos salvó y nos llamó ahora dice que no conforme a lo que hicimos sino conforme a un propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo la última vez creo que compartí hablamos un poquito sobre el hecho de que Dios tiene elecciones ¿cuántos recuerdan de eso? ¿sí? que no solamente es lo que yo escojo sino es el hecho de que Dios también elige en esa misma línea queremos hablar esta mañana del hecho de que no solamente importa lo que yo estoy recibiendo y lo que está entrando a mí sino que también importa lo que sale de mí porque algo debe de salir de mí ahora la nueva traducción viviente describe este mismo pasaje de Pablo con Timoteo de esta forma dice por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos hagamos una pausa ahí ¿cómo recibió Timoteo ese don? ¿a través de? la imposición de las manos ¿de quién? de Pablo 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 al imponer las manos quiere decir entonces que tuvo que dar algo ¿cierto? para que lo pudiese recibir Timoteo en otras palabras nadie puede recibir algo si alguien no se lo dio de hecho hay una escritura en el libro de Juan que dice no puede recibir nada el hombre salvo que le sea dado del padre en otras palabras dar y recibir están muy conectados el punto es quien da y quien recibe y que hay un tiempo para cada una de esas cosas ahora dice después pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez una palabra de repente más siglo XXI ¿verdad? tímido sino de poder de amor y de autodisciplina ¿cuánto les cuesta levantarse en la mañana los domingos para estar aquí antes de las nueve de la mañana? gracias por su sinceridad Dios te dio un espíritu de autodisciplina eso quiere decir que te puedes levantar a las siete de la mañana o a las seis de la mañana porque el espíritu que Dios te dio es para que tú te disciplines a ti mismo ¿me estás siguiendo? aunque tenga que tomarse una taza de café más pero Dios le dio a usted un espíritu de autodisciplina bien dice después no te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor ni te avergüences de mí aún cuando estoy preso por él con las fuerzas que Dios te da prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia ¿cuánto les gusta prepararse para sufrir? yo creo que ese mensaje Timoteo lo tuvo que digerir suavecito despacito pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa no lo hizo porque lo mereciéramos sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús ahora la versión en inglés The Voice es tan interesante que la voy a leer y se la voy a ir traduciendo poco a poco porque pareciera que es todo otro mensaje sin embargo usted se va a dar cuenta que si en efecto es el mismo pero tiene unos agregados muy interesantes dice según de Timoteo 1.6.9 en esa versión this is why I write to remind you to stir up the gift of God that was conveyed to you when I laid my hands upon you habla de stir up eso es como cuando usted tiene una batidora es como que que lo agites ¿no? que lo agites sería más o menos la traducción agita ese don luego dice ¿perdón? de avivar agitar to stir ¿sabe qué? usted ha hecho pastelitos y cuando mueve la mezcla la bate la bate algo así es como to stir up bien luego dice you see God did not give us a cowardly spirit o sea Dios nos dio no nos dio un espíritu cobarde esa es la palabra que usa esta versión pero un espíritu poderoso amoroso y disciplinado God's gift of faith is like a flame el don de Dios de la fe es como una llama and when the embers of the fire have cooled you must fan them again and keep them ablaze entonces lo que está diciendo es que cuando cuando los cuando usted hace el asado la carne asada usa los carboncitos entonces cuando los carboncitos pareciera que se están apagando dice esta versión entonces usted necesita soplarlos para que entonces vuelva a agarrar llama o vuelva a agarrar fuego es lo que está diciendo aquí este mensaje así que no te no te avergüences de testificar sobre nuestro señor ni de mi su prisionero únete a nosotros en el sufrimiento de las buenas nuevas por el poder y la fuerza de Dios Dios ya nos salvó y nos llamó a este llamamiento santo no por nuestras buenas obras o lo que hubiésemos hecho pero por su misma intención y porque años y años o siglos y siglos o usa la palabra eons and eons ago eras y eras tiempos atrás antes de que el tiempo mismo existiera él nos dio una gracia en Jesús el ungido el rey libertador así que algo tiene que salir de nosotros algo necesita ser avivado y activado en nosotros para que pueda salir y esta versión de voice me gusta mucho porque habla de esos carboncillos encendidos que pareciera que no tienen pero cuando usted comienza a agitarlos comienza usted a soplarlos entonces agarran nuevamente la llama que usted y yo necesitamos de alguna manera expresar aparte de aviva lo segundo es predica ¿a cuántos les gusta predicar? como siete personas les gusta predicar ¿cuántos saben que el tema de predicar no es un asunto exclusivamente de un ministro? ¿si? no es un asunto de oh el pastor el reverendísimo maestro que se yo él es el que predica no todos somos llamados a predicar dice aquí en segunda de timoteo también cuatro del uno al tres predica la palabra te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y la nueva traducción viviente lo dice de esta forma en presencia de Dios y de Cristo Jesús que en un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino te pido encarecidamente predica la palabra de Dios mantente preparado sea o no el tiempo oportuno en otras palabras siempre listo corrige reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír así que número uno activa y número dos predica estamos hablando de cómo enfocarnos hacia afuera te traigo como esta carga delante de Dios y Jesús ungido el juez destinado para juzgar a los vivos y a los muertos en su aparición gloriosa y su reino ve sal y predica la palabra ve aunque sea un tiempo oportuno o no oportuno reprocha reprende da advertencia anima pero hazlo con paciencia y con instrucción la instrucción necesaria para poder para que tu llamado sea verdaderamente completado porque vendrá un tiempo en el que algunos ya no van a tolerar la enseñanza que sea sana sino que viviendo por sus propios deseos ellos van a tener comezón de oír y se van a rodear a sí mismo por maestros que aprueban sus estilos de vida y les dicen lo que ellos quieren escuchar amados míos ya estamos viviendo esos tiempos donde muchos están rodeando de maestros que predican y dan una enseñanza de acuerdo a lo que ellos quieran escuchar así que ese tiempo ya se está dando no es un asunto que vendrá sino que ya vino es decir la palabra profética que Pablo estaba declarando aquí ya está comenzando a experimentarse en medio nuestro hay quienes están uniéndose entonces a quienes predican el mensaje que se adecua a su comodidad pero Pablo le está hablando a Timoteo de una sana doctrina pero que predique que predique así que activa predica y lo tercero habla y déjate enviar Romanos 10 del 14 al 15 lo dice de esta forma Romanos 10 14 ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique y cómo predicarán si no fueron enviados como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian las buenas nuevas hermanos alguien tiene que hablar alguien tiene que decir algo definitivamente y la nueva traducción viviente lo pone de esta manera y lo vamos a ver más despacito pero cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en él es decir yo no puedo invocar a aquel en quien no creo así que creer en él se vuelve una prioridad pero luego dice cómo pueden creer en él si no han oído de él eso quiere decir que yo no puedo creer en algo o en alguien de quien no he oído si por ejemplo es como que yo viniera y lanzar una pregunta algo así como hermana Ivette y usted cree en el planeta Zenón y ella me queda viendo como me quedó viendo así como de qué hablas Willis o sea yo no puedo creer en algo de lo cual no me han hablado hermano yo no sé qué es el planeta Zenón no sé si se come si existe si no existe o sea nadie me ha hablado de eso entonces claro yo le exagere el ejemplo pero usted no puede creer en algo de lo cual no le han hablado si le es desconocido cómo va a creer en lo que no conoce y entonces si no ha oído cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga entonces ahora el creer que es un asunto que tiene que venir por el oír requiere que alguien hable porque para que alguien escuche otro tiene que hablar no es cierto suena bien bien básico hermano lo que le estoy diciendo el problema es que no estamos caminando en eso necesariamente porque la gente necesita escuchar y nosotros necesitamos hablar pero si nosotros no hablamos la gente no oye y si la gente no oye no pueden creer y si no pueden creer no pueden invocar y si no pueden invocar no conocen al Dios vivo y entonces van a parar donde ni usted ni yo queremos parar y luego dice y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado por eso las escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias y de ahí la importancia de ser enviado hace un tiempo atrás les dije yo prefiero ser enviado a ser invitado recuerda porque el que es enviado entonces va en la autoridad y en la cobertura y en la en la coraza requerida para que usted pueda hablar y pueda hablar con certeza con respaldo y que entonces la gente pueda oír porque usted sabe que usted puede hablar y la gente no necesariamente esté escuchando la diferencia entre ver y observar la diferencia entre oír y escuchar cuál será la diferencia entre oír y escuchar me pregunto yo la hermana Ivonne tiene cara así como que como que si sabe de qué se trata eso cuál será la diferencia entre oír y escuchar hermana Ivonne oír es es automático porque tenemos oídos y por eso oímos y escuchar ya implica concentrarnos en lo que estamos escuchando en lo que estamos oyendo y irlo interpretando irlo asimilando muy bien y entre ver y observar hay una relación también muy similar cuántos vieron a la hermana Ivonne hoy cuántos la han visto este día esta mañana y cuántos saben de qué color es la cadena que anda puesta no nadie observó solo la vieron hola hermano Ivonne buenos días bien amada chance se sentaron y no observaron entonces oír y escuchar es muy parecido o sea usted puede hablar y hay gente que va a oír y no todos van a escuchar muchos pueden ver pero no necesariamente están observando entonces el punto va más allá pero para que usted pueda hablar y que alguien pueda oír y que por supuesto puede escuchar porque nadie puede escuchar si no oyó primero ¿sí? y nadie puede observar si no vio primero entonces por algún lado tiene que entrar el asunto es que alguien tiene que sacar o exponer para que los otros puedan oír y eventualmente escuchar o para que otros puedan ver y eventualmente observar ¿me estás siguiendo? ¿estamos bien hasta allí? ok la voz dice así la fe no es algo que hacemos es una respuesta a lo que Dios ya hizo a favor nuestro la respuesta de un espíritu restless en un mundo fragmentado la respuesta de un espíritu por así decirlo inquieto en un mundo fragmentado ¿cómo puede la gente invocar su nombre si no creen en él? ¿cómo pueden creer en él si no le han escuchado? ¿cómo pueden escucharle si nadie ha proclamado su nombre o nadie le ha proclamado a él? ¿cómo pueden algunos dar voces de su verdad si ellos no han sido enviados por Dios? como Isaías dijo ah hermosos los pies de aquellos que declaran las buenas nuevas de victoria de paz y de liberación esa es la traducción que simultáneamente yo le estoy haciendo a usted en lo que estoy leyendo en inglés de la versión The Voice por eso no la va a encontrar en español pero se la voy dando así para que usted tenga una idea de lo interesante que resulta esta versión ahora bien hemos hablado entonces de algunos aspectos ya el primero aviva ¿cierto? el segundo predica el tercero habla y déjate enviar y el siguiente no lo hemos dicho por eso usted no me lo puede decir el siguiente es el enviado vamos a hablar sobre el enviado porque hablamos un poquito de hablar y dejarse ser enviado pero vamos a hablar específicamente de ser enviado y le voy a dar un ejemplo porque hay muchísimos pero vamos a enfocarnos en uno esta mañana para que usted vea la diferencia que hay cuando uno es enviado dice por ahí la escritura en Hechos capítulo 6 a partir del verso 26 que había un hombre llamado Felipe ¿cuántos recuerdan a Felipe? creo que a Felipe lo recuerdan muchos porque cuando vieron la película de Star Trek dijeron Felipe hacía eso desde antes o sea que se trasladaba de un lugar a otro así como instantáneamente vamos a leer un poquito sobre Felipe y el eunuco etíope en Hechos capítulo 8 dice ahí a partir del verso 26 en cuanto a Felipe un ángel del Señor le dijo ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace la reina de Etiopía el eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso sentado en su carruaje leía en voz alta el libro del profeta Isaías el Espíritu Santo le dijo a Felipe acércate y camina junto al carruaje Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías Felipe le preguntó ¿entiendes lo que estás leyendo? el hombre contestó ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él ¿recuerdan aquello de cómo creerán en él si no hay nadie quien le ha hablado? y Felipe le preguntó que si entendía lo que leía y pues el eunuco muy muy sabio y práctico le dice ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él vamos a hacer una pausa ahí para que usted se ubique un poquito en el contexto práctico y real de este pasaje porque en otra de las escrituras o de las versiones que vamos a ver más adelante se dice que Felipe estaba en Samaria y que en Samaria había todo un agite o sea la cosa estaba buena en Samaria el ambiente era bueno había acción había trabajo para Felipe en el ministerio ahí y como que la voz del espíritu le dice deja el movimiento o deja todo este fluir que hay en este momento en Samaria y vete a el camino que conduce de Jerusalén a Gaza una ruta totalmente extraña y rara de sugerir porque era desértica en otras palabras el espíritu lo estaba enviando al desierto ¿cuántos han oído eso antes? como que al Espíritu Santo le gusta mandar la gente al desierto porque mandó a Jesús al desierto porque Juan el Bautista estuvo en el desierto como que Felipe también estuvo en el desierto y ahí se encuentra entonces a este tíope que era un tipo de autoridad es decir era el tesorero de una reina de Etiopía iba en su carruaje y dice aquí la escritura que Felipe se pone a la par del carruaje entiende usted que el carruaje está siendo alado por caballos seguramente y que entonces Felipe de alguna manera está corriendo a la par del carruaje o sea va así y entonces el hombre va en su carruaje y va leyendo en voz alta el rollo del profeta Isaías y fue llevado al matadero y entonces va así Felipe ¡hey! ¿entendés lo que lees vos? y el otro va ahí ¿y cómo voy a entender si no me explican? si querés yo te ayudo súbite pues y entonces se subió al carruaje ¿sí? ahora sí lo capta es que a veces espiritualizamos tanto algunas cosas hermano el hombre estaba corriendo a la par del carruaje y entonces dice por aquí que el pasaje que estaba leyendo era el siguiente como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca fue humillado y no le hicieron justicia ¿quién puede hablar de sus descendientes? pues su vida fue quitada de la tierra el eunuco le preguntó a Felipe dime ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? entonces comenzando con esa misma porción de la escritura Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús les he traído este ejemplo en particular amados porque yo lo veo bien o sea claro hay sobrenaturalidad en esto porque usted sabe que después Felipe es trasladado por el espíritu a otro punto geográfico es decir una traslación que trasciende al mundo natural pero salvo esa sobrenaturalidad el resto del pasaje el encuentro la dinámica es bastante natural es decir un hombre que está corriendo a la par de otro ahí y le explica si entiende lo que está leyendo y el otro le dice pues vení explícame y el otro aprovecha el punto de por así decirlo interés que existe en el eunuco para eventualmente empezar a hablarle de las buenas noticias no nos especifica que exactamente le dijo Felipe al eunuco respecto a las buenas noticias pero entendemos que le habló de Jesús el punto amados es y estamos hablando de ser enviados pero anteriormente también estábamos hablando sobre eso sobre hablar es como que a veces somos tortas para hablar cuando la tenemos allí en el momento no sé si usted me logra captar si me logro explicar como que usted ya tiene el momento donde sabe que usted tiene que decir algo y en el momento está pensando y si meto la pata y si digo algo que no le parece interesante y si le sueno muy religioso o si es que soy religioso realmente y no es que sueno sino es que lo soy y comienzo a darle una fórmula que no es lo que él necesita o ella necesita y entonces como que nos volvemos a veces inadecuados e inadaptados en el momento de la oportunidad para hablar ¿cuántos se sienten que han estado ahí en algún momento? yo creo que todos amados todos los que hemos probado en algún momento esto de hablarle a alguien como que decimos a veces hasta yo me siento religioso de como le estoy hablando a este tipo yo no sé si estoy vendiendo un producto que yo mismo creo pues no necesita creer en lo que está presentando ¿no es cierto? pero como que nos falta a veces una gota una porción de espontaneidad de genuinidad de naturalidad al momento de poder compartir pero yo no veo un Felipe que le esté hablando una fórmula sino de uno que le está diciendo ay vos entendés lo que estás leyendo pues yo no porque nadie me explica te ayudo checa pues venite y entonces le empieza a hablar de Jesús o sea ¿cuántas veces nos sucede que tenemos ahí la oportunidad y es aquí lo interesante de este caso que Felipe no andaba buscando el eunuco antes de que escuchar la voz del espíritu pero fue enviado al eunuco y tú tienes como un respaldo es como un paracaídas de seguridad cuando te lanzas y sabes que el espíritu santo de Dios te envió para algo en particular es algo así como que amados si bien es cierto la escritura anterior decía mira tienes que estar listo aunque sea o no sea el momento oportuno ¿qué quiere decir eso? que hay momentos oportunos y hay momentos inoportunos y que a veces escogemos momentos inoportunos para hablar y la cosa no sale tan bien pero que igual había que estar listos pero que hay otros momentos que uno dice esto fue de Dios y como que cayó como anillo al dedo o sea que aún hay momentos discernibles para saber cuando es el momento de hablar y decir este es el mensaje pero aún la escritura no dice y esté listo aún cuando no sea el momento o sea siempre listos hay que estar siempre listos y entonces dice por aquí que le preguntó que si el profeta hablaba de sí mismo de alguien más comienza entonces Felipe a hablarle de la buena noticia acerca de Jesús y en la versión de The Voice dice Un mensajero celestial trajo este corto mensaje del Señor a Felipe durante su tiempo de administración o de prédica en Samaria o sea que Felipe estaba muy contento en Samaria en lo suyo el mensajero dice vete de Samaria y vete al sur a la ruta Jerusalén Gaza este mensaje era especialmente inusual porque la ruta que corre por medio de estos dos puntos es un desierto no habitado pero Felipe se levantó dejó dice aquí literalmente left the excitement of Samaria o sea dejó todo lo emocionante de Samaria a veces nos encontramos en medio de todo lo emocionante pero Dios le dice ahorita te necesito acá no no señor pero aquí está lo emocionante pero dice aquí la escritura que Felipe pues no cuestiona eso sino que él se levanta y entonces deja todo lo emocionante de Samaria hizo conforme a lo que le fue dicho y a lo largo del camino entonces Felipe ve el carruaje a la distancia y que era de un dignatario de Etiopía el tesorero de la reina Candace un hombre africano que había sido castrado y que había ido al norte a Jerusalén para adorar en el templo judío y que ahora iba en dirección sur oeste porque iba camino a casa y estaba sentado en el carruaje y leyendo en voz alta el rollo del profeta Isaías entonces Felipe recibe dice otra otra impresión another prompting dice aquí del Espíritu Santo como otro mensaje el Espíritu Santo le dice ve al carruaje y súbete sobre él o sea go over to the chariot and climb on board esta versión lo que le dice es que que literalmente el Espíritu Santo le dijo acércate al carruaje y súbete así que interesantemente esta versión tiene ese detalle que pudiese significar de que en efecto Felipe corrió hacia el carruaje pero para subirse al carruaje y luego dice que comenzó a correr hasta que estaba emparejado con el carruaje y que Felipe escuchó al etiopío que estaba leyendo en voz alta y reconoció las palabras las palabras del profeta Isaías ¿entiendes el significado de lo que estás leyendo? le preguntó y el etiopío le dice ¿cómo puedo entender al menos que tenga un mentor? una palabra diferente entonces invitó a Felipe a sentarse al carruaje vea que interesante o sea que el Espíritu Santo le dice ve al carruaje y súbete al carruaje Felipe va al carruaje se pone a la par del carruaje interactúa con el etiope y el etiope le abre la puerta por así decirlo para que él pueda subirse al carruaje o sea que eventualmente si fue al carruaje y se subió pero aquí se explica de que hubo una interacción para poder subirse en otras palabras hermano le estoy hablando de cosas prácticas de cómo hablar ¿sí? de cómo dirigirse a alguien una cosa es que usted se acerque y otra cosa es que le abran la puerta ¿sí? entonces una cosa es que ya estoy a la par ya estoy en el momento pero entonces me abren o no me abren la puerta de aquí el tema de es el momento oportuno o el momento inoportuno pero cuando tienen esta interacción con el etíope entonces cae en gracia por así decirlo Felipe con el etíope con una pregunta muy cotidiana ¿qué lees? y el otro dice no pues aquí leyendo esto y le dicen ah sí veo que escucho que lees a Isaías ¿lo entiendes? no pues no lo puedo entender al menos que alguien sea mi mentor ah como que entonces Felipe dice esta es la oportunidad donde yo entro porque yo soy el mentor que tú buscas entonces como que aún hay una gracia ahí especial para abrir las oportunidades yo creo que les comenté alguna experiencia tiempo atrás cuando iba en un corto vuelo de Managua San Salvador y pues había por allí una joven en su computadora solo me recuerdo de del de Leunuco en el carruaje nada más que íbamos en un avión y no era el rollo de Isaías que leía sino que iba en una computadora y no era el rollo de Isaías que leía eran unos gráficos de empresa que iba viendo pero el Espíritu Santo me dice comienza a preguntarle a esta joven sobre su su niñez yo no sabía quién era y pues yo quedé ahí Espíritu Santo pero está ocupada la muchacha y yo que inoportuno voy a ser preguntándole y a los segunditos que le preguntes te dije si señor me volteo a ver a la joven le digo discúlpeme fíjese que el Espíritu Santo me dice que le pregunte a usted por su niñez yo dije una de dos esta me va a decir a usted que le importa y me va a mandar a volar ya estábamos volando de hecho así que esa parte ya estaba o a comenzar a hablar y de hecho comienza a hablar ah pues mira mire que alegre mi niñez y empieza a hablar y ya empieza en lo que ella empieza a hablar me dice pregúntale por sus padres y fíjese que me dice que le pregunte por sus padres ay mamita tan linda con mamita y sigue hablando el problema es con el papá y su papá y cambia su rostro toda su configuración ahí cambió y empieza así no pues papá está muy lejos y casi no lo vemos y en lo que ella comienza a hablar me dice el Espíritu Santo tiene temores e inseguridades le dice usted tiene algún temor alguna inseguridad por algo me dice ay si me dice la otra semana tengo que aterrizar en Tegucigalpa nunca he aterrizado allí me dicen que es terrible ese aeropuerto entonces ahí dije yo esta es la oportunidad o sea era el hondureño hablándole a la extranjera que nunca había aterrizado en el aeropuerto de la capital de mi país eso suena como a cuando el eunoco le dijo al otro como voy a entender si no tengo un mentor entonces la otra es como y como no voy a tener miedo al menos que haya algún hondureño que me diga no se preocupe entonces yo entendí que ese era el momento y le dije mire no tenga temor mire este avión por ejemplo este avión había turbulencia no estaba muy a pesar de ser un vuelo corto el clima no era muy favorable en ese vuelo este avión va a aterrizar me quedé viendo y me dice y usted porque está tan seguro y le digo bueno porque yo voy aquí y ahí me dice y eso que tiene que ver y le digo bueno tiene que ver mucho porque Dios no ha terminado conmigo y tiene mucho que hacer conmigo entonces me queda viendo me dice pero oígame pero entonces siempre necesitamos tener gente como usted en todos los vuelos para que todos los vuelos aterricen y yo le dije no lo que necesita usted es darse cuenta cuál es el propósito de Dios con su vida para que la próxima vez que usted se monte en un avión usted diga este avión va a aterrizar porque Dios no ha terminado conmigo y en eso aterrizamos le dije mucho gusto nos vemos y me fui le dije ore conmigo Señor Jesús no no hubo ni tiempo el asunto es que la palabra que se tenía que soltar se soltó si hubiese invertido ese mismo tiempo en ponerme con una fórmula religiosa para tratar de hacer que esta joven empezara a confesar a Cristo no iba a lograr nada posiblemente me iba a decir discúlpeme que estoy ocupada y iba a seguir con su computadora el punto hermanos al que quiero llegar es cuando el Espíritu Santo te abre una puerta una gracia tú tienes que saber discernir el momento para hablar porque hay que hablar pero hay que saber hablar saber cómo llegar bien porque estamos hablando de un enfoque hacia afuera no porque hemos estado tanto tiempo recibiendo impartición y activación y más impartición y más revelación y todo es para adentro para adentro para adentro bueno y para afuera cuando entonces ahora es el tiempo para afuera bien dice después la versión cuando leen la escritura de Isaías que el etíope le dice esta es mi primera pregunta el profeta está describiendo su propia situación o describe la situación de alguien más o la calamidad de alguien más dice esta versión eso comenzó una conversación en otras palabras aquí esta versión está dando a entender este fue el detonante that began a conversation dice eso comenzó una conversación en la que Felipe usó el pasaje para explicarle las buenas nuevas de Jesús o sea tuvo un momento estratégico decir por aquí voy a entrar amado tú necesitas despertar y activar eso por dónde voy a entrarle a la gente porque es algo en lo que pareciera que muy poco somos activados o entrenados como que está todo el depósito de todo lo que hay que decir pero muy poco sabemos cómo decirlo y cómo poder conectar y cómo poder soltar el mensaje entonces no es mi intención por supuesto no pretendo que en una hora o hora y quince minutos usted salga haciendo un máster en cómo comunicarse con la gente pero el punto es que hay ciertas cositas que ayudan y sirven como discernir es decir esta es la luz verde que el espíritu me está dando para poder entrarle al tema no porque lo forcee sino porque se orquestó el momento para entrar y ser efectivo bien y entonces ¿qué pasa? dice después de eso que si Felipe usa el pasaje para explicarle las buenas noticias eventualmente el carruaje pasa dice por un cuerpo de agua al lado del camino y el etíope dice debido a que aquí hay agua hay algo que me impida de ser esta versión dice de ser lavado ceremonialmente a través del bautismo y ser identificado como un discípulo de Jesús vea que interesante las palabras del etíope nos dan a entender de todo lo que Felipe le habló porque si bien es cierto un versículo anterior solamente dice y entonces Felipe hizo uso del pasaje para empezar a hablarle de las buenas noticias de Jesús y al siguiente versículo el etíope ya le está hablando de bautismo y de ser identificado como un discípulo o sea que eso ya a usted le da una idea de todo lo que Felipe pudo meterle a este hombre en lo que iban en el camino y dice luego el verso 37 que algunos manuscritos dicen que no está y que en otros sí pero lo cierto es que esta versión dice si tú crees en tu corazón que Jesús es el ungido y el hijo de Dios entonces nada puede detenerte y el etíope dijo que creía ahora bien hermanos ya hemos hablado de activar hemos hablado de predicar hemos hablado de que más de hablar hemos hablado de ser enviado y ahora hablando de ser enviado otro pasaje solo para que usted lo tenga presente es el pasaje de Ananías ¿cuántos recuerdan Ananías? aquí Ananías orando y recibe el señor ve a la calle llamada derecha ahí vas a encontrar un tipo así así esto vas a hacer o sea el poder de ser enviado entonces por ahí alguien decía todos quieren ser Pablo nadie quiere ser Ananías pero lo cierto es que si los Ananías no se despiertan no se levantan no se activan los Pablos no pueden ser soltados para el ministerio entonces hermanos necesitamos que se levanten los Ananías los hombres varones y mujeres enviados para dar una palabra certera una palabra que desate a los hombres varones y mujeres de Dios así que esta mañana estamos muy inquietados por el tema de lo que sale de nosotros es decir de todo lo que hemos recibido cuando y como y donde vamos a soltar de lo que Dios ya puso en nosotros y el siguiente punto dice lo que sale es importante vamos a Marcos capítulo 7 por favor Marcos capítulo 7 en el verso 15 y en este pasaje Jesús habla un poco sobre lo que entra y lo que sale del hombre dice Marcos 7 del 15 al 22 lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron que quiso decir con la parábola que acababa de emplear ustedes tampoco entienden preguntó no se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos la comida no entra en su corazón solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca al decir eso declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios y entonces agregó es lo que sale de su interior lo que los contamina pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos la inmoralidad sexual el robo el asesinato el adulterio la avaricia la perversidad el engaño los deseos sensuales la envidia la calumnia el orgullo y la necedad bueno entre otras cosas interesantes vale la pena hacer mención ahí de que Jesús al suave hizo puros todos los alimentos ahí porque dijo la comida no los contamina porque eso eventualmente se va por una cloaca si los puede engordar los puede enfermar un poquito eso es cierto pero él le estaba hablando de una contaminación interior dice lo que entra no es el problema el problema es lo que sale de ustedes o sea las palabras que salen de su boca o sea lo que exterioriza lo que hay adentro lo que hay en los pensamientos recuerdan cuando hablamos hace una semana sobre los pensamientos y el corazón que de los pensamientos se tiraban las líneas de los caminos y del corazón las acciones entonces Jesús aquí está diciendo es que de lo que sale de dentro de ustedes ahí está el problema dice la versión de voice de este mismo pasaje no hay nada que esté fuera de alguien que lo pueda corromper solamente las cosas que salen de dentro de la persona pueden corromperlo por supuesto para haber estado dentro de alguna manera se tuvieron que introducir y ahí es donde hay que tener el cuidado con qué es lo que entra entendiendo que las cosas que entran que pueden salir y afectar en el mundo espiritual hay que tener ese cuidado cuando habían llegado del camino sus discípulos le preguntaron qué es lo que él había querido decir con esta enseñanza y Jesús les dijo en el verso 18 lo que quieren ustedes decirme es que ustedes tampoco entendieron dice Jesús lo que va dentro de la gente desde afuera no los puede corromper porque no va a sus corazones las cosas de afuera van a través de sus entrañas y salen así haciendo todos los alimentos puros no dice es lo que sale desde adentro lo que corrompe es lo que crece del corazón de la gente lo que los lleva a la corrupción a los malos pensamientos a la inmoralidad al robo al asesinato al adulterio a la avaricia a los hechos perversos a la sensualidad a el orgullo y a la necedad aquí hablando del enfoque hacia afuera pues Jesús también lo que les estaba diciendo es miren esto no se trata de lo que usted come porque eso no le va a contaminar obviamente está hablando del contexto de una gente religiosa pero hoy día a veces creemos que no somos religiosos y nos damos cuenta más adelante de que sí todavía tenemos algo por allí porque de repente usted puede decir no hermano si nosotros estamos claros si yo me puedo comer una pierna chanchito y no estoy pecando pues no le estoy hablando de ese nivel lo que pasa es que más adelante va a haber alguna otra cosa donde usted va a decir no 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 pero eso si no ya no está bien y de repente de esas cosas también Jesús estaba hablando es decir que si nos vamos a la escritura no sé si es en el libro de Tito que para mí es muy desafiante porque habla de un nivel de pureza y de santidad muy especial Pablo decía algo así como en lo que a mí concierne estoy convencido de algo que solamente el concepto de la gente es lo que hace las cosas impuras porque ninguna es impura en sí misma cuando yo leo eso yo digo wow señor todavía tengo un montón de porquería adentro porque francamente lo que Pablo está llegando a decir es miren aquí está este vaso con agua o un vaso con algo en sí mismo eso no es ni puro ni impuro pero son las concepciones que la gente tenga de lo que está ahí lo que hace que para ellos sea puro sea impuro en otras palabras para alguien puede que sea impuro porque no pasó por todo el filtrado que tendría que pasar etcétera para otro podría ser impuro porque le pusieron unas gotitas de licor para otro podría ser impuro porque le ve un poquito achocolatado el color porque viene del río el agua para otro puede ser impuro porque se dio razón lo que quiero decirle es que a lo que Pablo llegaba a decir miren las cosas en sí mismas no es que sean buenas y malas pues es decir el problema es el concepto que usted tiene de ellas y Jesús aquí le está hablando un grupo de gentes que tenían muchas reglas tenían muchas leyes tenían mucho sí sí y no no entonces les decía miren no es lo que entra a ustedes es lo que sale de ustedes el problema porque tenían demasiado grabado y demasiado marcado las leyes y las regulaciones y entonces Jesús sabía con esto yo no tengo problema que se laven las manos o sea no tengo un problema de ese tipo porque cumplen la ley a tal cabalidad que siempre van a hacer todos los ritos de la purificación y van a hacer todos los pasos tal y como tienen que hacerlos el problema es que están haciendo eso pero no se están cuidando de las cosas que salen de ellos que sí contaminan a los demás que sí verdaderamente afectan a los otros así que luego de hablar de la importancia de lo que sale tengo otro punto más para usted y ya casi aterrizamos y si usted me sigue por favor al libro de los hechos capítulo 20 el punto hermanos es que hemos hecho mucho énfasis en lo que entra pero muy poco en lo que sale y hechos 20 35 nos habla un poco de eso dice ahí en el verso 35 hechos 20 y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad deben recordar las palabras del Señor Jesús hay más bendición en dar que en recibir The Voice lo dice de esta manera este es mi último regalo para ustedes este ejemplo de estilo de vida una vida de trabajo duro una vida de ayudar al necesitado o el débil una vida que hace eco cada día de aquellas palabras de Jesús nuestro Rey quien dijo hay mayor bendición en dar que en recibir entonces amado la pregunta aquí es para ponértela bien contextual para ti cuál es la bendición cuando te llegan las cosas o cuando tú las das porque no es que no sea una bendición en recibir pero el punto es que la bendición mayor es dar entonces si eso es así ¿por qué no lo sentimos así? en otras palabras hermano usted que siente que es más bendición decir hermano usted va a sembrar mil lempiras ahí fíjese Espíritu Santo le habla a que usted oiga la voz del Espíritu Santo que le diga alguien va a venir a sembrarte mil lempiras seamos santos hermano seamos sinceros y es una cuestión de ir delante del Señor y decir tengo demasiadas cosas todavía Señor en mi vida tienes que tratar conmigo o sea el punto está amado en lo que realmente creemos no en lo que sabemos es en lo que creemos porque el punto es que usted y yo sabemos que hay más bendición en dar que en recibir lo sabemos el problema es lo creemos en otras palabras tu verdadera bendición está en todo lo que puede desprenderse de ti el punto es que como cumplimiento de un principio las cosas que salen de ti eventualmente van a retornar porque son una siembra pero también vamos al mismo punto conocemos el principio de la siembra y la cosecha pero creemos en ella y por eso amamos es la importancia para mí de este mensaje puntual contextual y muy al momento para nosotros porque hemos recibido mucho hemos recibido bastantísimo venimos saliendo de una semana de aniversario donde wow todo lo que se soltó y la gloria de Dios y las palabras que vienen y todo lo que recibimos y como que el común denominador de lo que pensamos es wow que poderosa estuvo esa semana todo lo que recibimos la palabra que nos y todo es para adentro la palabra que recibimos lo que nos dijeron lo que nos viene y entonces esa es la bendición y cuando llegan los tiempos de que hay que soltar y soltar esa debería ser la bendición mayor ahora porque yo entiendo los principios pero más allá de entenderlos porque yo creo que es así entonces yo creo que de alguna manera aquí el Señor nos desafía nos desafía realmente porque hasta que no creamos la cosa no va a terminar funcionando como debería funcionar el problema no es que no conocemos el problema es que no creemos y eso aplica muchas otras cosas el mover de lo sobrenatural las sanidades los milagros el poder sobre las enfermedades terminales etcétera etcétera y tantas cosas que hemos recibido que han de acontecer y que yo creo que van a suceder pero que creo que Dios nos está despertando para poder pasar de la dimensión del conocimiento a la dimensión de la credulidad yo creo luego dice aquí esta escritura de Romanos 8 32 y también en Juan 3 16 un par de escrituras que quiero ir compartiendo con usted para ir casi cerrando para ir cerrando en un resumen que vamos a tener al final Romanos 8 32 dice el que no escatimó ni a su propio hijo sino que le entrogó por todos nosotros como no nos dará también con él todas las cosas yo no sé yo no sé usted amado pero yo veo a un dios a el dios a mi dios que en él todo es para afuera él lo dio él te dará todas las cosas él te dio al hijo él no te negará él derramó su amor todo es para afuera con dios él lo dio todo y entonces yo digo bueno padre si fuimos hechos a tu semejanza tu imagen no debería ser nuestra naturaleza la misma todo es para afuera también lo dio lo bendijo salió de él 832 de la nueva traducción viviente lo dice así si dios no se guardó ni a su propio hijo sino que le entregó por todos nosotros no nos dará también todo lo demás y Juan 3 16 que ni se lo tengo que leer porque usted se lo sabe de memoria digo yo pues dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna entonces él lo dio todo o sea que dios está enfocado hacia afuera que es el tema de esta mañana enfocado hacia afuera y entonces llego al punto de las conclusiones tengo aquí como unos siete ítems si más o menos siete en los cuales vamos a reparar un poquito para ir concluyendo esta mañana porque la pregunta que nos debemos hacer es y entonces por qué no vivo yo con un enfoque hacia afuera si cuántos dicen esta mañana yo creo que me falta un poquito vivir así más hacia afuera y menos hacia adentro yo creo que todos estamos ahí en ese vagón hermanos bueno entonces como todos estamos conscientes de eso y claro el que comparte es el primero que se corta con la palabra entonces yo le digo y le comparto por lo menos lo que yo fui descubriendo siete cositas no digo que sean todas pero como a veces la gente le gusta apuntar y decir nos dijeron las siete llaves yo no soy de esos pero es más ni números le puse ahorita las conté y resulta que son siete pero le voy a compartir por lo menos siete posibilidades razones causales por las cuales de repente no vivimos con un enfoque hacia afuera la primera de ellas es por falta de valor o sea por cobardía y se dirá como así hermano si a veces no tenemos el valor de hablar de soltar de decir lo que hay que decir de desprenderse de lo que hay que desprenderse porque nos da miedo lo segundo por una falta de identidad y de seguridad lo que en la escritura que Pablo le escribía a Timoteo se traduce en pena y vergüenza y eso es para que usted vaya tomando nota de las cosas a las cuales hay que ir pasándoles el el podador lo primero la cobardía y lo segundo la pena y la vergüenza muchas veces nos soltamos lo que hay que soltar porque nos da pena o porque tenemos vergüenza lo tercero por falta de gratitud y como se le llama la falta de gratitud ingratitud o sea por ingratos que fuerte verdad pero usted dice francamente señor a veces soy un ingrato si cuantos cuantos han encontrado ahí en ese momento y dice como que como que estoy de hielo no se que pasa recibí tu vida todas las cosas en el hijo y como que que pasa a veces es por ingratitud vamos por cual por la tercera verdad vamos a la cuarta por falta de fe a la falta de fe se le llama incredulidad por incrédulos imagínese hermano estas alturas después de tantos años decir todavía somos muy incrédulos pero créeme yo he llegado a ser un análisis un escudriñar así como con pinzas y decir vaya la verdad como dicen en Honduras la mera neta porque estas cosas no se sueltan y me he encontrado con estos factores que le estoy compartiendo porque somos cobardes a veces porque nos da pena porque tenemos vergüenza en ocasiones porque a veces somos ingratos porque a veces somos incrédulos no creemos porque a veces nos falta amor egocentrismo estamos muy muy enfocados en nosotros mismos eso es lo quinto lo sexto por falta de revelación o desconocimiento esa es la que quizás menos nos afecte por lo menos aquí en esta casa porque más bien hay demasiada revelación y demasiado conocimiento el único detalle es que la revelación te hace responsable de lo que recibes y lo séptimo que encontré es por falta de libertad o sea por legalismo y religiosidad a veces a veces nos soltamos algunas cosas por falta de libertad o por legalismo y religiosidad que en paréntesis yo fui como traduciendo la falta de algo y como se le llama eso entonces los voy a leer una vez más así despacito y le voy a compartir un par de experiencias ahí para para ir cerrando esta mañana falta de valor cobardía falta de identidad y seguridad se traducen en pena y vergüenza falta de gratitud se le conoce como ingratitud falta de fe incredulidad falta de amor egocentrismo falta de revelación desconocimiento y falta de libertad legalismo y religiosidad y le cuento una o dos más de esa última de falta de de libertad por religiosidad o por legalismo en una ocasión iba yo en un vuelo hacia Los Ángeles y pues iba algo lleno el vuelo y de esas cosas resulta que me tocó a la par una una joven vietnamita me parecía como de repente como familiar pero no sabía realmente quién era simplemente sus facciones me parecían familiar luego me di cuenta que era una actriz y a raíz de eso fue que dije ah pues de repente la vi en alguna película o algo pero lo que le quiero comentar es que el atuendo de la tipa no era necesariamente muy conservador hermanos dejémoslo ahí yo dije bueno señor y aquí en qué me tienes no pues empieza a hablarle está bien pues empezamos a hablar y también como la de El Salvador andaba su laptop yo no sé qué será que todo ando con su laptop y andaba trabajando en no sé qué programa de diseño ahí unos pósters de ella de una película donde salía con unas espadas y no sé qué una cosa así media estrafalaria y empezamos a hablar y que cree la muchacha tenía raíces cristianas y empezamos a hablar y todos ay mira qué bien qué interesante yo me estás como animando en mi fe en lo que dices porque yo de niña y empezó todo el asunto ahí y yo dije bueno francamente si yo no me dispongo a hablar el único concepto como hubiese quedado esta tipa es que andaba un atuendo extrafalario y que yo mejor me iba para otro lado pero resulta que no que había en esta persona una sensibilidad por Dios en otra ocasión venía en un vuelo de Londres a Nueva York y iba justamente en este avión tenía creo que dos cinco y dos asientos y pues yo iba en el dedos porque dije voy a descansar pero no descansé porque estaba la par mía una noruega leyendo un libro sobre dieta sobre nutrición y dije ok señor y aquí me quedo callado y me duermo o no dice no entra por el libro se recuerdan Felipe el eunuco por donde entró por los rollos de Isaías dije ah usted está muy interesado en el tema de la salud ah si me dice es que resulta que yo soy instructora de yoga entonces yo dije Dios santo donde me metiste porque lo primero que se le mente usted a la mente es esta de hacer meditación trascendental ha de hacer no se cuantos mantras no se cuantos bichos tende adentro la mente religiosa comienza ahí a querer bombardearla uno de que será y me dice el Espíritu Santo tranquilo no te permito que juzgues nada comienza a hablar con ella como que si es una mujer del Espíritu cheque pues y empezamos a hablar de dimensiones de la vida de la resurrección de todo aquel montón de cosas y claro yo discernía cuando ella las sacaba por la tangente como que en medio volver a meterlo en el cauce por donde queríamos hablar de principios espirituales total es que después de un par de horas de plática hasta entonces vengo y le digo no si lo que pasa es que bueno yo sirvo en un ministerio así de que tipo cristiano como que tú eres cristiano me dice no no te creo pero y por qué no es que todas las conversaciones que he tenido con cristianos una de estas yo jamás hubiese tenido una conversación así con alguien que es cristiano o sea que la mentalidad o el concepto que esta persona tenía es que los cristianos eran unos religiosos legalistas que lo primero que hacían era tacharle de malo y de negativo todo lo que ella hacía y todo lo que ella era y entonces le dije pues mira en nombre de todos esos cristianos y de mi persona yo te pido perdón tal vez Dios lo que quiso era darte cuenta de que pues sabemos de distintos tipos por ahí y hoy te tocó uno de esos que no son muy comunes pero bueno aterrizamos y le dije bueno Lina creo que se llamaba Lina te veo le digo y me dice ya en otra vida algo así le digo y entonces me fui yo dije bueno el día de la resurrección declaro yo que será el día en el que podré ver yo a alguien con bolina que el mensaje haya llegado pero el punto amados es no podemos andar cargando un lastre de religiosidad y legalismo o sea a veces se nos para alguien enfrente y ya le hicimos un rayos X y tenemos una idea de quien es y de quien no es y la cosa es que ni dejamos que el Espíritu Santo nos dijera que había que hacer o no hacer porque tal vez ya estamos como tan preconcebido todo o tan juicioso todo y eso es parte de lo que nos frena a poder dar lo que hay que dar y le repito para que le quede usted sincerado cosas que nos detienen para no vivir una vida enfocada hacia afuera la cobardía la pena la vergüenza la ingratitud la incredulidad el egocentrismo el desconocimiento y el legalismo y la religiosidad así que si esta mañana usted se identifica con alguna de estas cositas que queremos eliminar de nuestra vida yo quiero invitarle que usted se ponga de pie y vamos a declarar algo esta mañana Padre tú conoces nuestro corazón porque nada te está escondido nada te es oculto en esta mañana nosotros queremos declarar Padre que tu palabra que cincela en nosotros y que quebranta estructuras y murallas y conceptos e ideas Padre trae en nosotros un mayor peso de tu gloria y de libertad te queremos pedir perdón papá si hemos sido ingratos si hemos sido muy egocentristas si hemos tenido pena o vergüenza de poder hablar de tu glorioso evangelio de las buenas noticias y queremos declarar Padre que estamos ya habilitados para toda buena obra que podamos que podamos verdaderamente Señor estar preparados en todo tiempo y que aún podamos discernir los tiempos oportunos e inoportunos pero que aún en los inoportunos estemos dispuestos y preparados queremos declarar Señor en esta mañana Padre que nos sacudimos de la incredulidad que nos sacudimos Señor del egocentrismo que nos sacudimos Padre de toda pena de toda vergüenza Padre que nos apropiamos del conocimiento que vivifica Padre aquel que es revelado por tu espíritu que nos disponemos Señor a creer a creer Padre venimos cortando Señor todo cuestionamiento toda incredulidad toda palabra ociosa todo pensamiento que no trae gloria a tu nombre y queremos declarar Padre amado en esta mañana que nosotros al igual que tú queremos vivir una vida plena enfocada al servicio de otros enfocado hacia el bienestar de otros enfocado hacia afuera y no hacia adentro Padre que no solamente conozcamos los principios sino que podamos creer verdaderamente en los principios que podamos entender pero que podamos creer que nuestra bendición es lo que sale de nosotros que lo que regresa a nosotros es solamente una consecuencia de un principio espiritual y divino Padre que podamos verdaderamente creer que lo que entra a nosotros no es lo que nos contaminará sino Padre las cosas que salen de nosotros que podamos guardar los dichos de nuestra boca nuestras acciones nuestros pensamientos y aún nuestras miradas Padre que podamos verdaderamente traer gloria y gloria a tu nombre Padre nos sacudimos de la religiosidad del legalismo aún cuando a veces creamos que somos libres si todavía hay algo que nos esté deteniendo para poder ser verdaderamente libres nosotros nosotros declaramos que tu verdad que tu verdad nos hace verdaderamente libres declaramos en esta mañana Padre que estamos activados que estamos en la fila de arranque Padre donde el disparo Señor para poder iniciar una carrera está al punto al momento Señor de estallar para poder Señor avanzar en pos Señor de poder entrar en un tiempo de dar en un tiempo Señor de exteriorizar todo lo que tú ya has depositado en nosotros Padre yo oro sobre la vida de mis hermanos una gracia especial Padre una gracia especial un discernimiento para que ellos puedan ser efectivos aún al momento de compartir con su familia con amigos con colegas de trabajo con compañeros de estudio donde sea que se encuentren con amigos de infancia de juventud Padre que podamos ser naturalmente espirituales y espiritualmente naturales que podamos ser efectivos Padre que nuestro mensaje pueda ser comprendido que sea puntual que sea contextual Padre que sea relevante Padre que lo que hablemos sea relevante a la vida de las personas sea algo que les importe que les interese Padre que no traigamos un mensaje vacío prefabricado sino que traigamos la palabra exacta y puntual que tú tienes para la vida de aquellos que pones en nuestro camino que podamos Señor ser como Felipe entendido Padre en tus señales en tu palabra en tu dirección que aún Señor cuando tú nos llames Padre a dejar lo emocionante de Samaria que pudiese ser Señor momentos especiales que estamos viviendo momentos Señor muy emocionantes Señor en lo que estamos desarrollando Padre en nuestras vidas que aún estemos dispuestos a renunciar a los tiempos emocionantes que nos alimentan a nosotros para poder dirigirnos al camino del desierto y hablarles a aquellos que leen del rollo Padre que aún no pueden comprenderlo porque necesitan un padre porque necesitan un mentor porque necesitan un maestro porque necesitan un hijo del reino que pueda traer luz y que pueda traer claridad a sus vidas bendigo Señor a mis hermanos y mis hermanas esta mañana declaro sobre ellos este empoderamiento Padre para poder Señor estar preparados y en los tiempos oportunos y en todo momento estar prestos para declarar la palabra exacta y oportuna Padre conforme al llamamiento y conforme a la naturalidad con la que tú estableciste a cada uno de nosotros en aquello a lo cual tú nos encomendaste Padre te bendecimos y te damos gracias Dios mío por esta nueva oportunidad de ver Señor la vida que tenemos por delante como una preciosa oportunidad de bendecir a otros Padre que podamos valorar el depósito de lo que tú estableciste en nosotros pero que podamos entender Padre que lo que tú depositaste en nosotros es para poder soltar y para poder bendecir a otros para que otros puedan ser constituidos en fuentes de agua viva para que muchos puedan venir y beber de nosotros y alimentarse de nosotros pero también de ellos de cada uno de los que recibirá la semilla que podrá provocar y generar en ellos ser las fuentes de agua de vida porque sacaremos con gozo aguas de las fuentes de la salvación de las fuentes de la salvación de las fuentes de la salvación aquellos Padre que llamaste para ser convertidos en fuentes de aguas de vida Padre que nosotros podamos ser de aquellos Señor que catapultan que activan que despiertan Padre la fuente de vida en muchos para que ninguno tenga sed jamás Padre para que pueda ser saciada el hambre y pueda ser saciada la sed de aquellos que están buscando algo que tú ya depositaste en nosotros Padre gracias gracias por el enorme privilegio de ser tus hijos y gracias porque entendemos que todo lo que hemos recibido de lo que hemos recibido de gracia de eso mismo nosotros también damos y que nuestra bendición verdadera y mayor estará en poder dar lo que tú ya nos entregaste te bendecimos Padre te amamos gracias Dios mío en el nombre de Jesús Amén así como están dígale al que está a su lado actívate avívate predica habla mueve tu boca porque tenemos que cambiar o sea que actívate avívate predica pero dígaselo que sepa lo que usted habla y entonces creo que vamos a poder comenzar a lo que nos instruyeron el día de hoy y se nos va a ir y bueno ya se nos fue el orgullo y toda la cosa que teníamos así que es una bendición el solo quiero decirles algo este sábado que va a haber este sábado quince el que la la escuela de valores espirituales del reino así que todos están invitados y quien va a compartir bien el pastor elías rodríguez excelente eso por favor no crean que va a hablar lo que usted quiere que va a hablar verdad va a hablar lo que el señor le diga a él así que pónganse pilas porque va a recibir así como nos trajeron la palabra el día de hoy no era algo que dulce nuestro oídos no 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 era algo para que cambiemos y mejoremos así que les bendecimos declaramos el favor de Dios sobre sus vidas que la bendición del padre sea sobre ustedes y que desde hoy pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido les bendecimos Gracias.